El botón se levantó en el mundo más extremo de lucha contra el mundo. ¿Quién irá a la victoria? ¡Ah, va a ser de Sanji! ¡Ah, va a ser de Sanji! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bienvenidos! ¿Cómo anda? Buenas noches, Visiorama! ¡AlexBB! ¡Luis Ángel Vega! ¿Vas a venir? No sé todavía. No es en diciembre, es en septiembre, el torneo. ¡Qué es elutes con el Ibuki! ¡Fuerte! Hay ese Uy, me pego Muy bien, Eddy, ¿cómo estás? Hay muchas delas de jugar, es triste, ¿eh? Vámonos Poder Poder, a huevo Muy bien, Final Atomic Buster Excelente Guise mía Muy bien 1 a 0, voy ganando Complázame con el fuerte, wey No sé jugar con el fuerte, wey Dale, Diego Bueno, pues dado Que No ha llegado nadie más Vamos 1 a 0, yo Diego 0 Aquí en lugar de es Mr. Rob Muy bien A ver, Dieguito Ay, wey, me puso a Hugo Todos en training Que triptefi ¿Cómo andas, Alex? Bienvenido Complázame de nuevo, dice con el fuerte La neta, no sé jugar con él Pero, igual, hago la lucha Con mucho esfuerzo Le muevo a Sanji, wey Ay, mamón Vámonos De nuevo lo hice mía Vámonos Me gusta usar personaje pesado Uso personajes de agarre, hermana Es con los que sé jugar Ay, mamón Los Grabbler, me encantan, wey Ah, qué mamón ¿Qué dice Eric? Bienvenido Ahí está Ultra Combo Basta Qué bonita plancha Qué buena Qué buena Qué buena Muy bien Uno Dos Cállese Cállese Perro Ahí está, dos a cero Mefe Qué excelente roster tiene el Street Fighter La neta que sí, wey Dos a cero Me está a tocar jugar a mí nada más. Muchísimas gracias a todos. Compartan. Comenten, reaccionen, por favor. Que si lo hacen, ya saben. Probablemente Facebook le regale estrellas para que nos donen el espacio. PlayStation 3. Al que quiera. Un ratito nomás yo ya me voy. Estoy esperando a que Patricia me diga el llamado para yo retirarme, muchachos. ¡Oy! Me descuide, salte y valí. ¡Perro! ¿En cuánto ando en Play 3? Un $600, un $700 pesos. Está muy buena la consola, güey. ¡Perro! Te la recomiendo mucho, güey. En Play 3 está muy completo. Marvel vs. Cap 2, Marvel vs. Cap 3, Starfighter 4. ¡Muchos juegos hermosos tiene! ¡Muchos juegos hermosos tiene! ¡Ok, así es! Es correcto Buena Ay no brinco Es que tienes todo el roster realmente disponible mi amigo Oh mame SBI Final Atomic Buster 1, 2 a 1 Tenía un slim pero se le madreó la fuente Todavía yo creo que puedes cambiarlo Son baratos los Play 3 Caros ya no son ¿Estás seguro? Saludando y saludo blanco, muchas gracias Muy bien, comparta, comente, reaccione Por favor, lo tenía bien controlado ¿Qué me pasó ahora? Oh, él está jugando conmigo, me está dejando ser Eso es lo que pasa Simba también juego Tengo hasta el Injustice Para, ok, yo también Ahí lo tengo, el Injustice Otro lag Libra, Gonzales, buenas madrugadas Acá son las 11 todavía Todavía ¿Qué? Marte No, me agarró él Aunque él me la peló, ojalá Pasador en los hijos Baby, me agarró él No, no me salió el Paldriver Me salió un pinche golpecito pedorro Qué barbaro Qué barbaro ¿Cómo quita sangre esa madre, eh? Dos a dos Brian, ¿qué dice? Tal parece que sí, un ratillo más Con 80% Amén Adiós La victoria No, 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 no No, no, no No, no, no No, no 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 Lo DRAINING STAGE DRAINING STAGE DRAINING STAGE DRAINING STAGE DRAINING STAGE Otra vez, otra vez en lugar de que me salga el Paldriver salió esa madre, no lo puedo creer. No, 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 no. No hay nada, no Qué asco, se quedó parado esperándome el güey. No tienesilles. Bueno pues ni pedo Sin Yolanda Mari Carmen Así es, 3 a 2 Pasa nada El problema es que no me ha salido El pal driver en el momento indicado Dale Diego El curtain es raised On the world's most extreme fighting turtles Who will walk away victorious? ¿Estás listo? Muy bien Buena! 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 Mariela Mariela Buena! Buena! ¿Qué hizo pedazos? Estoy jugando en mi play 3! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Qué asco! ¿Cómo no lo agarró? ¡Muy bien! ¡No! ¡A poco! ¡Qué asco! ¡No pate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Hasta! ¡Estoy jugando Street Fighter 4! ¡No seas mamón! Ya saben que pienso, ya saben que digo al respecto, ya saben como hago las cosas con el, con el, con el, con el Kof, Kofito... ¡Ya me voy a dormir mejor! ¡Sale! ¡Nos vemos muchachos! ¡Última! ¡Pásenla bien! ¡Última Diego! ¡Ya traigo sueño wey! ¡Ya! 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 ¡No! De vez mejor dejemos eso por la mano. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 Dale Borros, buenas noches Hasta mañana, me ganó mi NPC 5 Consecutivo Ni hablar, pasenla bien, descansen, da tu culo en el Street Fighter 4 Juego que sacó de la quiebra Levo, siendo el juego más competitivo de la historia Así es, Maestro Loya Es correcto Es una chulada el Street Fighter 4 Es el mejor de todos los Street Fighter para mí Ya me voy a dormir Último, último, último Otro puntito para Diego La neta me está haciendo pedazos Y yo me muero de sueño Vamos a dejarlo a 7 Igual le puede quedar En estas dos últimas, dos seguidas El mejor personaje de Diego Me lo lanzó ya, es blanca Así que, si ya con eso Estaba muerto pues con lo que me lanzó más Así es, Maestro Loya Es correcto El Street Fighter 4 fue el que salvó a Levo Y ni se diga el Marvel contra Capcom 2 Cómo levantó En aquel momento Expectación, ¿no? El Street Fighter primero el 4 Y luego el Marvel contra Capcom 2 Los dos fueron un super equitazo Sin duda Más, yo pienso El Marvel contra Capcom 2 Hay muchísima comunidad gringa Que lo practica hoy día, ¿eh? No, el Marvel contra Capcom 2 De esos juegos Yo creo que nunca va a morir Ya Uno, dos No hay manera de quitárselo de encima ¡Nos vemos, borros! Ya me dio sueño Y la neta No lo voy a hacer real, Diego Era para que hubiera entrado El Mendoza, René Venomzán Y en otros borros también acá Así es, patrón Es correcto La neta que sí, güey La pinche gente de aquí Asqueroso, güey Todo mundo, güey La bajera Piensa que por la conta, güey Están vivos Están vivos estos pinches Eventos La neta El Battle Royale El Battle Royale Llegó a matar La comunidad Del Fighting Game El Battle Royale Es lo de hoy Veo gente que tiene 45 años Jugando Fortnite Y los ven 550 mil güeyes Chamaquitos Si ustedes quieren Bueno Ese es un éxito asegurado Muchachos Yo estoy jugando ahorita Street Fighter 4 Manco Están viendo 15, güey El Gordo Lot Que para mí es el Mejor jugador mexicano Con la quesadilla Mexicano, güey No lo ven más de 100 Jugando Street Fighter 4 Aseguro Entonces Estamos jodidos todos Estamos muy jodidos Es una realidad En Latinoamérica No va a pasar Si se lo juego Lo acabo de decir En el stream pasado Y ya lo dije en este Así que Buenas noches a todos Me queda una más Ya son 6 puntos Creo A las 7 dijimos Así es A las 7 Phase 2 Entonces yo Desde mi trinchera A mi modo Y a mi manera de ver Se tiene que fomentar El fighting game De otra manera Si Sería muy cabrón Ponerme yo a jugar Marvel De Cops 2 2 Manco Y jugar Y jugar Y jugar Y jugar Y a un largo del tiempo Me van a ver Los puedo segurar Pero no Mi fuerte ha sido El KOF 9495 Yo lo sé Los videos que subo Del 9495 Siempre son un éxito ¿Por qué? Pues porque es mi fuerte Pero también me gustan Más juegos Y tengo que jugarlo Porque hacer esto Por dinero Te consume Te consume Y les explico Si tú juegas Si yo jugara 94 Una semana completa Y no me rinde Esa 7 Diego Y no me da frutos O sea No me da números No hago la feria Que yo esperaba Me voy a amargar Y ahora No me va a gustar Ni mi juego favorito Ni mi stream Entonces entiendo Entiendo Su fanatismo Su manera de ver El mundo En cuanto a Al fighting game Y que Todas las peleas Giran alrededor Del KOF 9492 Bueno No mucho Gracias Al patrón Loya 135 estrellitas Una joya Y Por supuesto El Street Fighter 4 Es de lo mejor Mi amigo Mascano Pero por supuesto Viejo En el aire En el aire Claro Hombre Me hizo pedazo Muchas gracias Patrón Vamos pa' acabar Pronto Ya Fierve a dormir Me gustan Muchos juegos Y me gustaba El 2002 Hasta que llegué A este mundo No me va a gustar Ni de pedo O bueno Sabes cual El 2002 Me gusta El random select El 2002 Sudamericano Donde No veo No veo Los mismos Tres Cuatro Personajes Hace rato Estuve viendo A Benny El tipo Con Benimaru ¿Entienden? Personajes Difíciles De ver Y luego veo El de Dark Angel Y pues Sí Lo de siempre ¿No? Y no No está mal Porque Discúlpame Por utilizar O aprovechar De las temáticas Del juego ¿No? Va a decir la razón Pero No Después de 10 streams Me molesta Ver los mismos Personajes Por eso Soy amante Del random Ver un buen Kenzo En 2002 Ver un buen Kusanagi Ver un buen ¿Qué les digo? Una Yuri Una Atena La Atena es castrosísima Pero Pues no hay mexicanos ¿No? Muy pocos Que la usan Ver a Ralph Ver a Clark Cabrón con cabecilla Eso te hace regresar A sentir la pasión Del juego ¿Me entiendes? Ver a tipos distintos Wey Con Big Will Ya estuve En el torneo De narradores Big Will Fue el bueno Él me eliminó De semifinal Es Kano Estaría muy sabroso Tenerlo Ahí a Big Will Escríbele Con gusto Le diré a Colt Gancho Claro Gancho No Bueno Gancho Claro Eso es Gancho Claro Muy bien Muchas gracias Votron Te rifaste Wey Hiciste la noche Con esas 135 estrellas Puerco Dice ¿Qué? Puerco Dice Puerco Que utiliza Pura porquería Gancho Para pura madre Vas a hacer gancho ¿No? Cállese Ah Si lo hiciste Hazlo Ay Papel Pégale Eso Me la pelas Me la pelas Diego Gracias Noya Gracias Wey Muy bien Gracias Por las estrellitas Ahí lo ya Sigo vivo Un puntito más Ya me voy a ir Desde que estoy diciendo eso Pero si Es lo último Ya para irnos a soñar A no soñar con monstruos Ya No soy mamón En cuanto a A los gustos de la gente No critico a quien le gusta Yo critico el juego ¿Entienden? Dalsim Ay wey Yo critico el juego en sí ¿Entienden? A la comunidad en sí ¿Por qué? Porque es una comunidad Muy cerrada Que no puede aceptar Por ejemplo Cualquier otra cosa Es un mundo Es como cualquier otra comunidad La comunidad streetfightera De cepa De hueso colorado Piensa lo mismo Que nosotros Los coferos Así Y como yo estoy En un punto intermedio En donde me vale madre una Y me vale madre la otra Me encuentro en ese Dines y diretes De la gente Pero En donde no puedo entender Cómo no conviven Ni entre ellos mismos Ese es el problema Ni entre ellos mismos Pueden convivir Ese es el problema Eso es lo que me genera Ese conflicto Por eso yo soy muy cerrado Con mis grupos De De trato De juego Juego con los mismos Hago lo mismo Juego lo mismo ¿Entienden? Porque ya abrirse Con otra comunidad A estas alturas Después de tres años Involucrado En todo esto Hasta me da hueva Ayer se estuvieron Peleando dos weyes Y al día de mañana Ahí andan Y llega otro wey Que los critica Que también hace streams Y mañana Está con ellos Colaborando Cabrón Evítate todo Evítate comentarios Y trabajen Más ruta No puede estar La comunidad Créame Por eso dejé De seguir a todo el mundo Valderas gracias Yo dejé De seguir Todas las páginas No sigo a nadie Cuando yo voy A consumir algo Y lo voy a ver Yo lo busco Ya me arzó No tiene nada de malo Decirlo Porque hasta Capaz sí Y digo Oye No me gusta tu juego Pero te respeto Como jugador del tuyo Del mismo Estoy feliz Hay gente que busca problemas Aunque se lo digas De manera Civilizada Tranquilo y bien Retractate Me duele Me molesta Y así Es la batalla De la batalla De la batalla Llega 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 Oh Qué buena Ah Me ganó Me ganó Buen pal driver Qué bárbaro Qué grosero Eso hubo No ¡Increíble technique! ¡Increíble! ¡Tú smart for that! ¡Qué effective attack! ¡K.O! ¡Dumb it! ¡It all comes down to this! ¡FIGHT! ¡Fight! ¡What's next? ¡P vorbere que esto esomino! ¡No! 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 ¡De hecho no me hicieron nada! ¡No! ¡Adiós! ¡Alguien puede tomar el rato ahora! ¡Adiós! 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 ¡No me salió el pall driver otra vez! ¡Victoria para Diego! ¡No me hicieron nada, güey! El pedo es que... Eh... Me caga que se diga o se piense que todo Se vive... O se debe a un juego, ¿no? Cansado de eso, güey Cansado de eso, cansado de ver lo mismo Ese es el problema Buenas noches muchachos, a dormir Pásenlo bien, hasta mañana, bye Descanse